El pedimiento se produjo porque el imputado Wilkin García Peguero no fue trasladado desde el recinto Najayo Hombre 20. El juez acogió un pedimento del Ministerio Público, los abogados creyentes, y el abogado de Wilkin también se adhirió porque ciertamente el proceso no podía comenzar sin la presencia del imputado en ese sentido. Le solicitó al tribunal, como el tribunal lo requirió en tiempo oportuno, de que se sentía indignado por el no traslado. Pero es bueno aclarar que en todas las audiencias anteriores a esta, Wilkin García Peguero sí ha sido trasladado en todas las audiencias. Un acto de irresponsabilidad, como le dije, del tercer Najayo 20, no se presentó al acusado Wilkin. Mientras que algunos de los creyentes reaccionaron incómodos debido a que este no fue trasladado. Estamos inconformes con la Fiscalía porque los cómplices de Mantequilla siguen sueltos, disfrutando de nuestro dinero. Entonces queremos que se haga justicia y él está requerido. Como grupo, más de 100 personas, estamos nosotros aquí en la Fiscalía de Monteplata. Es una falta de respeto que ese señor no ha llegado. La audiencia era para el día de hoy. Ese señor no da la cara hoy. Aparte que ese señor no estafó al país, al pueblo sabanagrado.